Bailando, bailando, bailando Cuando la veo me falta el aliento El corazón me delata Es el embrujo de sus ojos negros Pero esta niña me mata Quiero decirle y nunca me atrevo Que solo vivo por verla Cada mañana aunque sea un momento Cuando ella pase y me vea Tiene perdón por ser como es Por ser tan bonita esa mujer Debería estar perdida por cómo mirar Por su movimiento cuando camina Es que no hay en el cielo una estrella Que a su lado parezca más bella Debería ser delito su caminar Que me tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza Y mueva, mueva Debería estar prohibida por cómo mirar Por su movimiento cuando camina Es que no hay en el cielo una estrella Que a su lado parezca más bella Debería ser delito su caminar Que me tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza Cada vez que estás conmigo me quieres provocar Esa forma que me miras me quieres alterar Cada vez que estás conmigo me quieres provocar Esa forma que me miras me quieres alterar Pero haces temido que tú quieres me tienes a esperar Me tratas con desprecio me vuelves a buscar Cada vez que no te veo el corazón me lajas Y tú me dejas seguir sufriendo No te molesta Si me muero, no te molesta Por ti me muero Si tú me dejas seguir sufriendo No te molesta Verme muriendo Si tú me dejas seguir sufriendo No te molesta Verme muriendo No puedo creer lo que me está pasando No puedo saber si voy a superarme Justo la encontré, te lo juro mi hermano Cuando la miré, él le estaba besando No puedo creer lo que me está pasando No puedo saber si voy a superarlo Justo la encontré, te lo juro mi hermano Cuando la miré, él le estaba besando Entonces pensé, ay qué carajo hago Me vuelvo, le espero en mi casa sentado Cuando abra la puerta, quebraré en un llanto Y ahí le diré lo que ahora estoy pensando Me voy No expliques nada, yo me voy Hoy termino la relación No quiero más de tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me voy No aguanto más la situación Qué pena lo de nuestro amor Me hicieron daño tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me voy No puedo creer lo que me está pasando No puedo saber si voy a superarlo Justo la encontré, te lo juro mi hermano Cuando la miré, él le estaba besando Entonces pensé, ay qué carajo hago Me vuelvo, le espero en mi casa sentado Cuando abra la puerta, quebraré en un llanto Y ahí le diré lo que ahora estoy pensando Me voy No expliques nada, yo me voy Hoy termino la relación No quiero más de tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me voy No aguanto más la situación Qué pena lo de nuestro amor Me hicieron daño tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me voy Azúcar, che ¿Para qué doy? Con el Uber, señores Gracias mi hermano Diego Aguante y le ponga, che Me voy Me voy No expliques nada, yo me voy Hoy termino la relación No quiero más de tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me voy No aguanto más la situación Qué pena lo de nuestro amor Me hicieron daño tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me voy Un cantante cualquiera Y una canción cualquiera De un grupo cualquiera De una ciudad cualquiera Aquí no importa lo que digan Una cura de esta isla Dividida en mil dominios Aquí no estás ahí sentada Cuando escuches mis palabras Tú la loca no te hagas Un arreglo cualquiera De un músico cualquiera Está en escena De este lugar cualquiera Y no queremos donde empieza Somos amantes que lo sepan Quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran Pa' que amores tuvieran Es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Le, 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 le Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Un arreglo cualquiera De un músico cualquiera Está en escena De este lugar cualquiera Y no queremos donde empieza Somos amantes que lo sepan Quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran Pa' que amores tuvieran Es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Le, 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 le Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mamacita ¡Ay no me va! ¡Sigue bailando! Y ahora todo el mundo haciendo palma Bien arriba y vamos a cantar todo Bien arriba, vamos, vamos ¡Dice! Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Le, 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 le Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Conocíamos el amor ¡Sí! ¡Ese grito! ¡Epa! ¡Vamos! ¡La palma, la palma, la palma, la palma! ¡La palma, la palma, la palma! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ese grito!